Música Muy bien amigos, muy bien, ya estoy aquí en mi autorespondedor, perdón en mi sitio, en mi página web y vamos a entrar al autorespondedor porque vamos a hacer algo muy importante lo primero que se tiene que hacer para lanzar una campaña es crear una lista después de crear una lista creas una forma y después de la forma creas tu lista de correos y todo te lo voy a explicar aquí porque es muy sencillo ahora, primero, vámonos aquí a suscriptores aquí vamos primero esta es mi lista de suscriptores de mi página personal si te fijas hay una persona que se llama migallito.hotmail Víctor Manuel Jacome, libro digital se suscribió el diciembre 12 yo no lo conozco y de hecho en otro video te voy a enseñar cómo contactar a las personas para que puedas crear confianza con ellos ahora, lo que vamos a hacer aquí es añadir una lista esa lista se va a llamar Conóceme así se va a llamar Conóceme Conóceme vamos a poner su acento Descripción La lista La lista o la descripción de la lista es recibirás o te enviaré mi curso personal para aprender cómo ganar dinero en internet Te enviaré mi curso personal para aprender cómo ganar dinero en internet Así se va a llamar Listo Añadimos esa lista Esa lista ahora, si te das cuenta, se ha agregado al webinar a libro digital y a curso gratuito Ya estamos, hay una nueva que se llama Conóceme En este momento no hay suscriptores, ¿ok? Muy bien Ahora, ¿qué es lo que sigue? Una vez que ya tienes tu lista nos damos Ajustes lo que sigue es crear una forma ¿Cómo va a llegar la gente a tu lista? Pues a través de tus formularios Tenemos tres formularios Uno se llama Webinar para Webinar Libro digital para Libro digital y Curso gratuito para Curso gratuito Un formulario para cada lista Puedes tener muchos formularios para una zona lista pero no es necesario porque en este caso cada uno de estos formularios va a una página de captura Ahora, crear un nuevo formulario Muy bien, aquí está Conóceme Comprueba tu... Después de enviar Este texto lo vamos a cambiar Bueno, vamos a empezar de arriba para abajo Primero, este es el formulario Esto de aquí arriba Suscríbete y correo electrónico Vamos a editar esto No quiero que diga suscríbete Quiero que diga Recibe mi curso ahora Así Listo Después Vamos a editar esto Correo electrónico ¿Ver la etiqueta dentro de la entrada? No La etiqueta es correo electrónico Listo Muy bien Esto se queda igual Ahora, vamos a agregar un nuevo campo Vamos a agregar el nombre ¿Dónde lo vamos a poner? Arriba Nombre Editar pantalla Ahora Este... Ver la etiqueta... No ¿Este campo es obligatorio? Sí Sí es obligatorio Para que yo pueda tener La información del nombre de la persona Y su correo electrónico Eso es importante Ok Muy bien Tú puedes cambiarlo Arriba o abajo Como tú desees Yo lo voy a dejar así Listo Este añade... Este formulario Este formulario Aquí van a poner su nombre Su correo electrónico Añade suscriptores a estas listas Solamente quiero Conóceme Puede ser curso gratuito Puede ser webinar Puede ser libro digital Puede ser solamente una Pero no puede ser ninguna En ejimos Conóceme Muy bien Ahora Cuando las personas dejen sus datos Y den clic en Recibe mi curso ahora Van a tener un mensaje Dice Comprueba tu bandeja de entrada O de spam Ahora para confirmar tu suscripción Yo le voy a poner Gracias He enviado a tu correo electrónico A tu correo La información He enviado a tu correo electrónico Mi curso Mi curso especial Así le voy a poner Revisa Tus bandejas Y También No mejor así Revisa tu bandeja de spam Revisa Revisa tu bandeja de spam En ocasiones Este correo No llega A su destino Revisa tu correo Revisa tu bandeja de spam Si no ves Si no ves este correo Inmediatamente Así lo vamos a dejar Revisa tu bandeja de spam Si no ves este correo Inmediatamente Enter En breve En breve Me pondré En contacto Con ti Y lo vamos a firmar Atentamente Memo Acosta Listo Ahora si Ya está esto Ya está todo tu formulario Y le damos guardar Guardando formulario Listo Tu formulario ha sido guardado Y esto viene muy Esto es importante Guardado Añade este formulario Añade este formulario Un widget Ahora Este formulario Está en nuestra sección De widgets Aquí en apariencia En widgets Lo vamos a poder encontrar Yo te voy a explicar Cómo colocarlo En un sitio web Más adelante Al final de este video Ahora Ya tenemos Nuestro formulario Para que la gente Deje ahí sus datos Y se suscriba También Ya tenemos Nuestra lista Porque ahora Esta lista Tiene este formulario Ahora Vamos a los boletines Los boletines Son los correos electrónicos Y ese paso Es muy importante Muy bien Ya estamos aquí En los boletines Tú vas a ver Algo muy parecido A esto Porque Porque Ya están aquí Todos los Todos los Boletines O todos los correos Que nosotros Prediseñamos Para ti Todos estos Están ligados Aquí puedes ver El nombre del correo Se enviará Siete días El estado Enviados Siete días Después de que alguien Se haya suscrito A la lista Curso gratuito Es una de las tres listas Que tenemos Y aquí está Curso gratuito Ok La lista Libro digital Libro digital Libro digital Despachado a un Suscriptor Despachado a otro Etcétera Muy bien Son tres páginas Son tres páginas De boletines En total son 22 Boletines Y aquí está Este martes De hangout Que es un especial Muy bien Ahora Yo quiero crear Un nuevo boletín Es muy sencillo Le puedes dar click Aquí en crear Un nuevo correo Sin embargo Si lo das click Aquí Vas a tener que Volver a utilizar Vas a tener que Volver a empezar De cero La edición Es decir Como está creado Como los textos El tamaño de los textos Y las imágenes Así que yo Simplemente agarro O puedo tomar Cualquiera de estos Correos Voy a regresar El primero Y Le voy a dar En duplicar Y lo que va a suceder Aquí en duplicar Es esto Va a ser Un boletín Automático ¿Te acuerdas Que el boletín Estándar Era un correo Que se envía En ese momento Y ya Vamos a decir Un boletín Automático Cuando alguien Se suscribe A la lista Pero la lista Ahora es Conóceme ¿Y cuánto tiempo? Esto va a ser Inmediatamente Cada vez que alguien Deje sus datos En el formulario Que acabamos de realizar Va a recibir Este correo Inmediatamente Que él se suscriba A Conóceme Inmediatamente Va a recibir Este correo Y se va a llamar así Hola Soy Memo A Costa Simple y sencillamente así Siguiente paso Ahora Aquí está El correo O mejor dicho El Sí El correo Como estaba En la edición Cuando lo elegimos Como lo duplicamos Pues nos vamos a encontrar Con el mismo contenido Aquí Lo que vamos a hacer Es mejorar el contenido Cambiarlo Cambiarlo Es decir Vamos a colocar Lo que queremos Lo que queremos expresar Hola Soy Memo A Costa Aquí vamos a poder Colocar algún texto Aquí vamos a poder Colocar algunas imágenes Aquí vamos a poder Colocar ligas Lo que ya sabemos hacer Esto es muy muy sencillo ¿Ok? Si tú quieres colocar Una liga Te lo recuerdo Simplemente seleccionas Un texto Le das click aquí Y automáticamente Te abre esto En donde tú vas a poder Escoger la liga Que tú quieras Las imágenes Las puedes arrastrar De aquí La voy a arrastrar Aquí por ejemplo Y tú puedes colocar En este En esta liga El texto Que quieres colocar También aquí está Tu firma Si tú quieres hacerlo Puedes agregar Más contenido Por ejemplo Yo quiero agregar Otro título Otro texto Aquí Entonces lo puedo hacer Este es un cuadro Adicional Muy bien Esto también Lo podemos hacer así Lo podemos colocar Un texto Y puedo poner Facebook Facebook.com Y así lo quiero Tiene que ser Sí Me dice que si quiero Ponerle el prefijo HTTP Dos puntos diagonal Le pongo que sí Le pongo insertar Y ya está Tú puedes hacer Todo lo que tú quieras Aquí El objetivo de este correo Es enseñar Cómo se hace Ahora Ya que está listo Le damos en guardar cambios Y Vamos al siguiente paso En el siguiente paso Nos pregunta Confirmar Los datos El asunto Cuando alguien se suscribe A la lista Conoce inmediatamente Y ignorar Los suscriptores actuales Como no hay suscriptores No importa Memo Acosta Emprendedor VIP Listo Y lo vamos a activar Ahora ¿Estás seguro que Deseas ignorar A los cero suscriptores? Pues sí No hay ningún problema Son cero suscriptores Entonces le damos Aceptar Y listo Ahora ya está Con los demás Correos Aquí Hola soy Memo Acosta Enviar inmediatamente Después de que alguien Se suscriba A la lista Conóceme Y la lista Es Conóceme Eso es todo Ahora Eso es como programar Un correo Para poder enviar Un correo Inmediatamente Vamos a utilizar Este martes De Hangout De Evip Vamos a duplicarlo Porque es la única opción Que tengo Martes De Hangout Evip Lo vamos a mandar Solamente al libro digital Que es donde hay suscriptores Va a ser un boletín estándar Eso es importante Y aquí está Este es lo que El formato que está Los martes son especiales Aquí está la videoconferencia La liga Ya está Ya está colocada Memo Acosta Emprendedores VIP.com webinar Eso ya está Generamos condiciones Cerramos venta Aprendemos algo nuevo Entran nuestras videoconferencias Etcétera Le vamos a dar Siguiente paso Este correo Ya no tenemos que hacerle nada Ya está completamente listo No necesitamos programar Simplemente Lo vamos a enviar Martes de Hangout Evip Y lo enviamos Vamos Arro Como decimos Muy bien Se está enviando Y eso es todo De esa manera No esperes Envía inmediatamente Lo mismo que en el correo Que en el video pasado Listo Ya se envió el correo Que se tenía que enviar Ok Eso es todo Martes de Hangout Evip Listo Ya se creó Ya crea Ya te mostré Cómo enviar un correo Y cómo programar un correo Ahora Cómo colocas Una forma de captura En un sitio web Bueno Muy sencillo Vámonos a todas las páginas Vámonos a la página de muestra Y vámonos al Page Builder Ya sabemos hacer páginas Aquí está el Page Builder Y lo único que vamos a hacer Es que aquí en los Wordpress Widgets Vamos a colocar Una forma de suscripción De MailPoet La voy a colocar Debajo de este video Debajo de este video Aquí Perdón Parece ser que quedó arriba No hay ningún problema Nos va a preguntar Que cuál quieres que sea El título Y yo le voy a poner Recibe Mi curso Mi curso Personalizado Ahora Recibe Así Recibe Mi curso personalizado Ahora Elige un nuevo formulario El formulario Ya tenemos Tenemos varios No le pusimos nombre Qué gran error Acabamos de cometer Vamos a ponerle Nuevo formulario Y le vamos a poner En guardar Y listo Recibe mi curso Personalizado ahora Nombre Correo electrónico Y recibe mi curso Recibe mi curso ahora Se llama Entonces mejor Lo vamos a poner así Recibe mi curso Ahora Así O también podemos poner Deja tus datos Deja tus datos Para Recibir Mi curso Ahora Y lo podemos poner Listo Muy bien Debe de cambiar Deja tus datos Para recibir Mi curso Ahora Voy a quitar Voy a dejar el video Hecho Publicar cambios Es muy sencillo Montar todas tus páginas web Con este tema Y con este Page builder Que nosotros ya tenemos Solamente te tengo que mostrar Cómo se hace Y tú las puedes ir colocando Donde tú desees Ahora Ya están tus datos Mi nombre es Guillermo Mi correo es Memoacosta15 Arroba Hotmail.com Vamos a probar Recibir mi curso Ahora Cargando Y fíjate Gracias He enviado a tu correo Mi curso especial Revisa tu bandeja de spam Si no ves este correo Inmediatamente En breve me pondré En contacto contigo Atentamente Memoacosta Listo El formulario funciona Sin ningún problema Ok Muy bien Solamente vamos a ajustar Algunos detalles Voy a poner La E de especial En mayúscula Y le vamos a revisar tu bandeja de spam Si no recibes este correo Inmediatamente Muy bien Vámonos aquí a Memoacosta A escritorio Para volver al escritorio Aquí Y en el mail poet Simplemente vámonos a Justes Formularios Nuevo formulario Ya viste Este formulario Lo vamos a editar Aquí dice editar nombre No olvidé Olvidé ponerle nombre Se va a llamar Conóceme Listo Muy bien Le doy click afuera Lo salva Gracias He enviado tu correo Mi curso especial Vamos a dar un enter Revisa tu bandeja de spam Si no recibes Recibes este correo Inmediatamente En breve me pondré En contacto contigo Guardar Listo Eran los únicos cambios Que tenía que hacer De esta manera Hemos creado Un formulario nuevo Con una lista nueva Aquí está Añadir lista De hecho mira Ahorita que ya me vine A los suscriptores Aquí está Memo Acosta 15 Conóceme No confirmado En cuanto yo Entra a mi correo Y de click En la liga Que me acaba de llegar Va a aparecer aquí Como confirmado Y Este Ya tenemos Un suscriptor Que soy yo En este caso Simplemente lo voy a borrar Eliminar Borrar suscriptores Si tú te Yo te recomiendo Que tú te des de alta Vayas a tu correo Des click en la liga Para que recibas tu correo Es muy sencillo Listo Yo me voy a borrar Porque no me interesa Ya sé que ya funciona Y aquí Ya tenemos también Una lista Una lista nueva Que se llama Perdón Aquí en editar listas Que se llama Conóceme Y esto es todo Esta es la manera En la que funciona Tu autorespondedor Ok Te recomiendo mucho Todos los martes Reenviar el correo Que ya tienes Como te acabo de mostrar Y Si quieres iniciar Tu propia campaña Pues ya te acabo De enseñar Cómo se hace Muy bien Esto ha sido Todo por este Tutorial De los Autorespondedores Nos vemos más adelante Para enseñarte A hacer Páginas de captura Y Campañas de marketing Chao